Así es Natasha, los Reyes de España iniciaron hoy la primera visita oficial. Saludos Natasha desde el Hospital King Edward, aquí en la capital británica. El Museo Victoria and Albert de Londres nos ha abierto las puertas a Hola TV para mostrarnos esta exhibición del diseñador español de alta costura Cristóbal Valenciaga. Así es, saludos desde los jardines del Palacio de Kensington, este que tengo detrás de mí. Saludos desde Londres, desde el barrio de Kensington, donde la comunidad sigue esperando respuestas. Varios vecinos habían advertido sobre las posibilidades de un incendio, sin embargo, sus quejas no fueron atendidas. El edificio reformado el año pasado pertenece a la autoridad local. Había muchas alambres. Las causas del fuego, considerados como uno de los peores ocurridos en la capital británica, aún se desconocen. En Londres, Alexandra Rentería, Noticias Telemundo. Este es el Museo Victoria and Albert de Londres. La duquesa de Cambridge ha visitado el Museo Victoria and Albert para inaugurar oficialmente la galería. Su presencia se hizo notar enseguida. Muy elegante y glamurosa como de costumbre, la duquesa decidió dejar sus vestidos de flores que usualmente lleva durante el verano y esta vez se decidió por un vestido de Gucci que adornó con una cartera roja y unos zapatos negros. Una espectacular ceremonia de bienvenida en las calles de Londres fue el comienzo de este viaje de estado a Reino Unido de los Reyes Felipe y Leticia. 250 caballos y cientos de guardias reales hacían parte del festejo que impresionaba por el orden perfecto de los soldados y jinetes de uniforme pardo cubiertos con sus cascos dorados y plateados, mientras que otros llevaban los típicos morriones de piel de oso. El rey Felipe llegó acompañado del príncipe Carlos, bajó del auto y se dirigió a la reina de Inglaterra. Le dio un tierno saludo, dándole un beso en la mano y otro en la mejilla. Luego subió Leticia, quien iba acompañada de la duquesa de Cornwell. La Guardia de Honor realizó un saludo real e interpretó el himno de España. La Guardia de Honor. El movimiento que comenzó en las redes sociales y cuenta con el apoyo de más de 70% de los franceses es el mayor desafío ya enfrentado por el presidente Emmanuel Macron. Los protestos están marcados para este sábado, que prometen tener el apoyo de estudiantes y caminhoneiros. El gran desafío será conter la onda de violencia que tomó cuenta de Paris en el último fin de semana. Aquí en la Champs Elysees, las marcas aún son visibles. El ajuntad del showista de La Guardia de Honor. No creo que eso es suficiente, pero... En algún momento también tenemos que llegar a estos taxis. Hola, Daterno. Estoy aquí en la calle Breitscheitz, en Berlín, el palco de la tragedia. A pesar de la feira estar abierta, el clima por aquí es muy pesado. Andar en un lugar donde 12 personas murieron y 48 personas quedaron enferidas desperta un sentimiento de mucha tristeza. En este momento, apenas jornalistas aquí en el lugar donde están las homenajes a las vítimas de la tragedia. La policía retiró todos los ciudadanos, colocó aquí una fita de isolamiento. Hay un fuerte esquema de seguridad y aquí todas las cámaras apuntadas para este lado porque la chanceler alemán Angela Merkel vino a visitar el lugar de la tragedia. La policía retiró de la tragedia. del metro de Malbic. A ponte de Westminster abriu a poucos minutos. Esses são os primeiros veículos que passam aqui após o ataque. O terrorista veio desta direção dirigindo em zig-zag para acertar o maior número possível de pessoas. Aqui atrás de mim está a London Eye que foi reaberta hoje e aqui o Big Bang e o Parlamento Britânico. E aqui dá para ver a lente de um óculos quebrada de uma das vítimas do ataque. E aqui de Londres, que é o Cristiane Lebelin. Adriano Varassi, I'm 30, 18 months later, when I was trying to grab a seat at the bar. E aí 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 E aí